Música Yo terminé el secundario el año pasado y estando a los finales de fines una compañera me dice vos sabés que en la UNAF van a dar una charla bueno vine del momento que llegué me enamoré además este laboratorio YPF tiene mucho que ver con mi historia de vida porque mi padre trabajó en YPF y me enamoré Me anoté en esta universidad porque bueno en Varela nunca hubo una universidad y me quedaba muy cerca de donde es mi domicilio La carrera de trabajadora social es una carrera que por la edad que yo tengo también te da posibilidad de que podré salir a trabajar estoy trabajando en un voluntariado también que me invitaron a ser partícipe desde el lugar de mi carrera Es una universidad muy comprometida con el territorio una universidad pensada para el desarrollo local y todas las personas de la zona que quieran desarrollar sus trayectorias orientadas a su propio territorio es la mejor opción Lo que se encuentra en esta universidad es mucho compañerismo mucho apoyo veo que hay inclusión eso es lo que veo también no hay diferencia La adrenalina que se vive acá cuando volvemos de una cruzada y lo que continúa es realmente muy bueno me gusta me gusta todo me gusta el acompañamiento que tenemos a través de la coordinación de mi carrera que tenés una puerta que te dice entrar sin golpear y están abiertas esas puertas para cualquiera con todas las inquietudes También uno se siente cómodo para poder seguir la carrera y bueno el apoyo de los tutores el apoyo de la institución de las becas Siempre pensando en mejorar la calidad de vida del estudiante que realmente es muy valorable ¡Suscríbete al canal!